Buenos días, con ustedes le habla Candela Agusti, en reemplazo de Ricardo, pero tenemos una invitada especial. Ella es Lucrecia Terenzani, concejal del bloque, unidos por Marco Juárez, ya que nos va a explicar que antes ayer se presentó un proyecto de ordenanza en base a la ley del cupo laboral Tramestitran, la ley número 27.636. Hola Lucrecia, ¿cómo estás? Hola Cande, buenos días. Bueno Lucrecia, a ver si nos podrías comentar qué trata esta ley y en base a qué hecho la quieren aplicar a Marco Juárez. Bien, si bien esta ley no es un proyecto que hayamos hecho nosotros, este consejo en especial, es un proyecto que ya se había presentado por nuestros compañeros del anterior consejo, nos pareció importante en base al acontecimiento reciente de Sofía Bravo, que era algo que no podía seguir esperando. La intención era presentarlo, pero nos pareció que era de suma urgencia. Estuvimos hablando con la familia de Sofía y ya estuve hablando con gente de La Carlota, estuvimos hablando con varias personas del colectivo de diferentes localidades para ver cómo habían ellos implementado este cupo y qué podíamos hacer para poder ayudar a las personas de este colectivo en la ciudad. Y Sofía, además de ser una persona, parte del colectivo, travesti trans, además ella luchaba por estos derechos. Sí, ella, si bien era en el momento que falleció, era trabajadora sexual, quería dejar esa condición para poder ingresar en algún trabajo de otra categoría. ¿Y qué porcentaje sería acá, Marcos Juárez? Porque la ley nacional establece que un cupo mínimo de 1% de los cargos dispuestos del Estado Nacional para esta comunidad. ¿Y acá, Marcos Juárez, cómo sería? Acá en Marcos Juárez se planteó a partir de este proyecto un porcentaje del 2%, que si bien es un porcentaje bajo, es aproximadamente en base a la cantidad de trabajadores que tiene la municipalidad de 6 trabajadores, de 6 personas trans, travestis o transexuales. ¿Y qué le garantizaría esta ley a esta comunidad? Bien, el proyecto, aparte de garantizar trabajo, también se busca que las personas puedan estudiar, puedan terminar sus estudios secundarios, puedan tener algún oficio, puedan hacer talleres, porque normalmente las personas de este colectivo no pueden terminar la escuela porque o no tienen un apoyo familiar o porque tienen que salir a trabajar de muy jóvenes. Entonces, les genera todas estas dificultades al momento de buscar otro trabajo que no sea el trabajo sexual. Suele normalmente ser la primera salida y si bien hay gente que está a favor o lo hace porque quiere, hay otros que no y quieren salir de esa situación. Perfecto. ¿Y ustedes tienen un porcentaje estimado de la cantidad de comunidad LGTBI que hay acá y, por ejemplo, también de travesti y trans? Sí, de personas trans, travestis y transexuales hay más o menos algo de 12, 15 personas. No te sé exacto el número porque si bien se van moviendo constantemente, como pasaba con Sofía, que no residía actualmente en la ciudad, pero más o menos de esa cantidad. Perfecto. Y también, ya que estamos hablando de colectivos, ¿en un futuro se les propone una ordenanza a las personas que pertenecen al colectivo LGTBI? Sería una gran idea, la verdad, porque sería promover la autonomía integral de la persona a todas las personas. O sea, más allá de su definición sexual o género que ellos sientan, siguen siendo personas y siguen teniendo derechos y siguen siendo iguales a todo el resto de la comunidad. Bien. Y ahora en el Consejo, ¿hay alguna ordenanza o proyecto ya establecido en base a la perspectiva de género? No, no que yo conozca, si bien sí está el proyecto que ya está aceptado, el del cupo de la mujer, no sé si hay otro, me parece que no, y por lo menos de este tipo, en base al colectivo trans, transgénero y travesti, no hay nada. ¿Y en base al cupo de la mujer, de qué trata? Y por ejemplo, que para las elecciones tenés que tener un cierto cupo de mujeres dentro de las listas. Perfecto. ¿Y entro al Consejo o un porcentaje de mujeres cuántas hay? Bueno, actualmente somos bastantes las mujeres, somos cuatro de los nueve que hay, es bastante, pero creo que el cupo está en la lista, no sé si está obligatorio que en el Consejo, al momento de ser elegidos, haya una cantidad específica. Perfecto. ¿Y como mujer, te sentís cómoda en tu rol? ¿Sentís que Marco Juárez avanzó en cuanto a eso? Sí, la verdad que sí, por eso creo que también tengo la posibilidad de estar ahí, y esa ley en su momento creo que ayudó a que yo hoy actualmente esté donde esté, pero también tenemos que darle la posibilidad a las otras personas, a los otros colectivos, para que en un futuro sea una persona trans o alguna parte del colectivo LGTBI, QMAS, que esté acá sentada y no yo. Perfecto, Lucrecia. ¿Y algo más que aportaron anteayer? Sí, también se habló el tema del proyecto de los sueldos, pero bueno, eso ya se lo dejo a mis compañeros, que a mí tanto no me tiene metida, si bien estuve participando en el proyecto y todo, creo que no es algo que me incumbe. ¡Gracias!